Hola mis queridos fumadores de marihuana, espero que estén muy bien Yo espero que estén muy bien De lo que les quería venir a hablar hoy Es algo que me pasó mientras venía en mi lujoso transporte Una comida estartada que casi casi está cayendo a pedazos El caso está así Estaba de los más tranquilos, yo sentado ahí en mi lugar Cuando una vez el conductor se paró Obviamente porque se iba a bajar una persona La persona que se iba a bajar era una señora Y mientras ella pagaba y alistaba sus cosas para bajar Me di cuenta de un pequeño detalle Al lado de mí había dos chavos de secundaria Y como saben, son de esos chavos A los que puedes ver que las hormonas se le tiran Hasta por las orejas, por no decir que están quisísimos El caso es que esta señora abajo de la combi Él fue directo a la entrada de su casa Incluso antes de que la combi empezara a avanzar Vi que el chavo, que estaba a mi lado Hacía algo más o menos así Lo más chistoso de toda esta situación Fue que pareciera que a él no le importaba No le importaba si alguien lo veía Él le seguiría viendo el trasero a la señora Pero lo sentía, no sé un chavito secundaria En algún momento llegué yo a ser así Pero tan siquiera yo me controlaba Y era un poco más disimulado A mí me da a entender esto Ya que según para mí Hay dos etapas de la adolescencia O bueno, así es como yo las he dividido La primera etapa sería cuando estás empezando tu adolescencia Ya sabemos de los cambios de humor Y bla, bla, bla Pero yo más bien me refiero A que en esta etapa Sigue siendo casi un niño Porque tus pensamientos son de lo más puro Pero hay otra etapa Que debo decir no se aplica a todos Donde el sujeto Pareciera que debe de ser un hombre Y se convierte en un maldito animal Y espero que les haya gustado mucho el video Cada vez que me pasen más cosas bizarras como estas Yo se los contaré a ustedes Porque los amo y todo el pedo Así que nos vemos en otro video Y recuerden Si quieres estar fuerte y grandote Ponte marihuanote ¡Suscríbete!